Hola chiquillos, les voy a decir a como pasar de nivel Va a saltar y cuando salte hacia su lado, rápido se cambien cuando esté en el aire Y el abanico nada más está en el piso en el mismo lugar siempre Pero no lo pisen Y aquí les recomiendo usar la bomba de humo para más fácil Se escriba el marco de a fuego Ya el bebé les va a lanzar el abanico Quítense de donde esté el abanico para más fácil Aquí me encerro y esquiva los ratones, va a quedar donde ustedes están Así Tengo un poder, ahorita Lo lanzo Un meteorito Y la ola Así lo esquivan, una bomba de humo Los rayos van a rebotar en el piso Y así lo esquivan Ya han pegado Y así Otra vez la ola Que el paraguas va a ir así De lado a lado Bueno, a donde ustedes vayan Y la Tepa va a estar arriba Y no cago Y a view Y a view